Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años y ocasionan la muerte de 525.000 niños cada año. En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea. En la actualidad, es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. El lavado de manos es la manera más efectiva y económica para prevenir esta alteración intestinal. Según la Organización Mundial de la Salud, una de las recomendaciones más importantes es tardar por lo menos 40 segundos en lavar las manos con jabón y este, como otros tantos hábitos, son desconocidos tanto por niños como por adultos. Es una consulta muy frecuente a partir de esta época del año. La mayoría de estos cuadros son cuadros virales, porque hay que entender que son cuadros virales y son la mayoría autolimitados y que no requieren ningún tipo de medicación especial. Sí cuidado, ¿por qué? Porque el cuidado de un chico con una gastroenteritis, que tiene vómitos y diarreas en forma secuencial en 24, 48 horas, en mucha cantidad, lo lleva a una deshidratación. Entonces, lo primero que hay que entender es que el vómito y la diarrea lleva a una deshidratación y la deshidratación es el cuadro que uno ingresaría por un cuadro de atención primaria en el centro de salud o en los grandes hospitales que son derivados para una rehidratación. La rehidratación que puede ser es por vía oral, en forma pausada y secuenciada, o una rehidratación endovenosa en algunos casos más graves. Pero la idea es, los síntomas de un cuadro gastrointestinal es fiebre, decaimiento, vómitos, por eso es gastroenteritis y diarrea. Y la característica principal es que es autolimitada. La mayoría de estas infecciones, que es importante a nivel salud, porque son mucha cantidad en un tiempo determinado, que generalmente es el verano, se debe a que no se maneja bien las excretas o se corta la cadena de frío en las alimentaciones. Generalmente esos son los dos cuadros más importantes porque aparecen gérmenes en la alimentación. Y lo otro que se perpetúa en una familia, porque epidemiológicamente cuando uno ve en un consultorio un chico con gastroenteritis, aparece un hermanito o un primito, es que hay que cortarlo. El lavado de manos en la atención, cuando cambian los pañales en los chicos menores o manejo de excretas en los chicos mayores, el adulto que cuida tiene que lavarse las manos para cortar el ciclo de contagio viral, en ese caso. Y lo otro es tratar de comprar alimentos en los lugares que estén aceptados por bromatología o que tengan una cadena de frío para que no se alimente gente de lácteos vencidos o alimentos vencidos, porque eso es porque se ha cortado en algún momento la cadena de frío y aparecen las intoxicaciones. Según un informe difundido por UNICEF, las principales causas de muerte entre los menores de 5 años fueron la neumonía y la diarrea, responsables del 16 y 8% de las muertes respectivamente. El reporte indica que las soluciones pasarán por mejorar el acceso a profesionales de la salud durante el embarazo y nacimiento, intervenciones en materia de inmunización, lactancia, medicinas de bajo costo, además de aumentar el acceso al agua e instalaciones sanitarias. El lavado de manos es la manera más efectiva y económica para prevenir la diarrea, entre otras enfermedades infecciosas y salvar la vida de millones de niños en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!